¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Gear Tactics. Empezamos el acto número 3, que creo que ya es el último, y vamos con el capítulo 1, recuerdos enterrados. Zenon murió uno en el capítulo anterior, efectivamente, aquí está. Bueno, no, aquí está no, este ha sido Sid Boon este, que lo tenemos ahí encerrado. Y lo ideal sería que metemos a... tenemos un apoyo, tenemos un vanguardia, francotirador, no, tenemos un explorador, ¿vale? Explorador. No sé qué meter, si mete a este pesado. No sé si meter este equipo, vamos a intentarlo con este equipo. Let's go. Yo creo que el equipo puede estar bien, ¿eh? Vamos a ver, vamos a callarnos un mes. ¿Suficiente tiempo a solas? Porque U consigue por ahí y tenemos una sola pista que seguir. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No eres mucho mejor que Prescott. ¡Os estoy protegiendo, joder! ¿Ah, sí? Porque parece que estás protegiendo a tu amigo, Hucos. Si digo la verdad... No habrá vuelta atrás. Hace tiempo, me enviaron a un laboratorio de genética. Se suponía que iban a curar la neumonía óxida. Pero se les puede las manos. En vez de buscar una cura... Los doctores crearon monstruos. Convencieron al presidente Mongeau de que tenían potencial militar. Se habían vuelto salvajes e irracionales. Menos uno. Hucon. Un presidente provocó este desastre y otro lo encubrió todo. Quería hacerse esfilar a Hucon por la capital como prueba de que necesitamos un líder militar real para ganar esta guerra. No a esos políticos pomposos. De momento, todos los que sepan la verdad están en peligro. Incluidos vosotros dos. ¿Me estás diciendo que el CGO creó a los locos? Tiene sentido. No, no es... Es una locura. ¿Sabes qué? Guarde unos archivos en el puesto avanzado de Windows. Vea por ellos. Como sea otra mentira. Créeme, mecánico. Ojalá lo fuese. Me da dinero a Caracas un poema, ¿sabes? Vamos a ver. Si quiere que creamos que la CGO ha creado a su peor enemigo. Antes de confiar en él, necesito pruebas. Veamos si esos archivos suyos son reales o si es otra de sus milongas. Ok, pues vamos a verlo. Vamos al lío. Comenzamos la misión. Y bueno, lo que hay que hacer es intentar recargar lo menos posible. Para conseguir acciones secundarias. Así que... Vale. Está claro que Winlock es como Sid. Viejo, reventado y sospechoso de cojones. Vale. Los cogemos y nos vamos. Si Sid dice la verdad, los archivos están en el almacén. La verdad y Sid no van de la mano. Vale. Vamos a ver que nos podemos ir encontrando por ahí. Si hay gente. Vale, aquí están los que de estos raros. En movimiento. Vamos a ir andando. Estoy aquí. Exploradora presente. Vale. Lo bueno de las exploradoras es que se mueven rápido. Lo malo es que tienen solo escopeta. Aunque no sé si podríamos cambiarla. Listo para disparar. Vale. No, no me preocupan. No me preocupan. Los que eres... He cogido un lugar precioso para esconder sus mierdas, ¿no? Los que eres... Lleva años abandonado. Si quieres esconder algo y que nadie lo encuentre, este es el sitio. ¿Sabes dónde hubiera estado bien? Donde sea, menos en una concentración de larvas. Una larva menos. Vale. El máximo de acciones, ¿cuánto sería? ¿Tres? Vale. Lo ideal sería dispararla al último. Es una nueva habilidad que estábamos probando. Ela. Vamos a probar. Está muy lejos. ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Joder. ¿Estáis vosotros con la alergia igual de jodido que yo? Estoy con la puta alergia que no, 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 no. No doy abasto, padre. No doy abasto con la fucking alergia. Vale. Vamos a movernos. Hay que moverse, bro. Vale. Este está a punto de... Este tenemos que pegarle un viaje bueno. Aquí los que eres esto no me preocupan mucho. Aunque habrá que matarlo, ¿no? Acabarada, acabad con esas larvas para hacerle un puente. 10%. No me interesa. Vamos a intentar... Eh... Vamos a mover aquí. Y voy a intentar atacar aquí o aquí. No. Error. Vamos a ver. Llegaríamos o no llegaríamos, ¿no? No. Vale, nos cubrimos y ahora cuando vengan estos dos los reventamos ahora cuando... Cuando se acerquen. Llegan. Vale. No hay problema, ahora curo. El otro sí que... El... El otro no llega, no importa. ¿Hay más? Vale, hay más quiter de esto. Vamos a ver. Oído. Oído cocina. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Podríamos reventarlo, pero van a tener quizá... Vamos a tenerlo. Nos va a parar, ¿no? Vale, sí. Nos ha parado. Eh... Bueno, ya que estoy aquí al lado, voy a hacer esto. Vamos a ganar. Acciones adicionales con esta... Con esta muerte. Vale, no ganamos acciones... Ganamos acciones adicionales con los demás, pero no con él. Ok. Bueno, eso aquí. Intentamos pegarle un bazocazo. Un bazocazo, digo, un... Un escopetazo. Una acción y ejecutamos. Me dan acciones nuevas, efectivamente. Pero el ideal sería... Vale, hay las armas aquí atrás también. Vamos a esperar. Voy a tirar aquí. Voy a intentar tirar a esta. Que está demasiado lejos y no va a servir. Vamos a intentarlo. Esto... Y viene. Ahora sí sería más cerquita. Vamos a intentarlo ahora. Yo creo que ahora sí. Vamos a intentar movernos. Vamos a intentar movernos. Tres de cinco y si tenemos que tirar dos, tiramos dos. Y el otro no creo. No hay porcentaje bueno, efectivamente. No voy a intentar recargar porque necesito utilizar la habilidad. Así que voy a esperar. No puedo. Voy a curar. Por si se acercara y me revienta. Y vamos a acabar el turno. Ya. No quiero recargar. Quiero que recargue con la pasiva. No pasa nada. Ahora les procuramos. Ahora nos toca a nosotros. Venga, hagámoslos correr. Vale. Tiramos eso y tenemos... En camino. Hay que hacer, tío. Restante es uno. Ah, vale. Que está allí en cuenca. Se acercará. 24% es poquito. Le da la parcial, ¿no? Y viene. Vale. Vamos a pegarle ya. 79%. Si disparas y le das el objetivo, esta unidad consigue dos acciones. Si le das el objetivo y es derribado, mueres. Recarga. Esta es la que necesitamos. Una pasiva de recarga. Vale. Venga, abrimos la compuerta y vamos a avanzar a muerte. Vamos a intentar coger esto y hay que meterse en la zona, ¿vale? A ver por dónde nos podemos meter. Está jodido, ¿eh? La cosa está fea. Voy a quedar aquí escondido. Este es el que se me ha quedado ahí en medio. Hay... Uh, hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha, mucha gente. Y francotiradores. Y francotiradores. Hora de hacer algo. Vale. Vamos a intentarlo. Primero este. Suministros para la guerra. Venga. Ahí se... Este es el almacén. Deberíamos buscar los depósitos. Más vale que el archivo esté ahí. Si Sid nos ha traído hasta aquí para nada. Va a perder el otro ojo. Estoy en movimiento. Aquí ya tenemos a uno en tiro, pero este vamos a darme aquí escondido. Dos de tres. Hay que utilizar granadas también, ¿vale? Sí. El pesado está bien, pero no me termina de gustar, ¿eh? Vamos a poner una guardia. Y vamos a esperar. Ahí hay que poner una granadita, ¿eh? Ahí hay que poner una granadita. Estimulante no, hay que poner granadita, ¿eh? Ya os digo, hay que jugar con la granada. Sí o sí. Granada de fragmentación. Let's go. Tiramos. No sé si andar un poquito, ¿eh? Andar un poquito, ¿a dónde, tío? Voy a utilizar la Franco. Sin más. Vale, encima perfecto. Un impacto crítico y se queda tirado. Voy a reventarlo con la Franco, que hace mucho daño. Otro crítico. Perfecto. Hay una guardia montada. Y hay aquí Matraca. Podríamos avanzar por aquí. Pero no sé yo si la granada ahí va a quedar bien, ¿eh? Vamos a intentarlo. Que no quiero matar a... No quiero matar a estos dos. Vamos a intentarlo. Lo que yo quería como tal era intentar desmontarle. Y aún así tengo que intentarlo. Me da y me interrumpe. Perfecto, pero... Ese que lo tengo aquí al lado le voy a ejecutar ya. Voy a ganar acciones. ¡Sentigo no, bicho! ¡Sentigo no, bicho! No puedo. Pero... Carrera. ¿Carrera y me meto aquí detrás? Sería una locura, ¿eh? Vamos a intentarlo ahí un poquito agresivo. Vamos a ir un poquitito agresivos. Vamos a... Vamos a atacar a este. Vamos a ganar acciones. Así ahora este puede pegar un escopetazo. Toma francazo. Y no del normal. Tiene acciones. Voy a reventarlo. A bocajarro. Y se queda con uno de vida, vamos. Cuando digo uno de vida no es literal, ¿vale? Cuando digo uno de vida es en plan... Que le queda un tiro. Vamos a ver. Ese estaría obstaculizando. Estaría obstaculizando. Pero yo intentaría... Ahí. Tirar una granada. Voy a cambiar la ubicación. No lo sé, no creo. Debería de haber esperado quizás. Pero bueno, hemos interrumpido. Vamos. Vale. Todos nos tienen... Lo que me gusta es que todos tienen movimientos. Vamos a hacer una cosa. Acculizado. Y si tiro a este... A este, 33%. Es poco, ¿eh? No. Vale, tío. Me va... Me está jodiendo, ¿eh? Ese nota, ¿eh? Con uno de vida. Órdenes. Vale. No llego, ¿no? No. Voy a tirar calentar. Y vamos a... La ejecución nos llega, tío. Vamos a esperar a ver si ellos vinieran. No creo que vayan a venir, ¿no? Se quedan ahí en la esquinita, claro. Oh, qué buena. Y lo interrumpe. Vale, esto ya está casi hecho, ¿eh? Lo tenemos ya casi hecho. Hay una granadita. Creo que todavía me queda con alguno. Guau, impacto crítico. Creo que todavía me queda por ahí. Alguna granadita. Uno, dos, tres. Más los dos de fuera. Vale. Vamos a ver. Este, por aquí. Eso ha reventado. Podría pillar camuflaje, pero no me interesaría. Y ahora, ¿qué? Son toda oídos. Fragmentación. Y puede que me den, ¿vale? Así que vamos a intentarlo fuertemente. Estaba claro. Estaba clarísimo. Vale, vamos a tirarle la segunda... Tengo poca energía. ...oportunidad. Ya no tengo eso. Tengo que... Si el tipo de derivado muere, recarga. Vale. 66% y moriría y recargaría. Vamos a tirar una normal. No creo que tuvieran pasiva esta gente, ¿no? No. Vale, esta gente no tiene pasiva. A este lo puedo matar yo. Hay que tener cuidado con los francos. Sigo ganando acciones. Me meto aquí y le pego un viaje guapo. Impacto crítico. Y ahora hay que seguir moviéndose hacia atrás. Hacia atrás me refiero hacia el fondo, ¿vale? Para ir reventando a los que vayan quedando por ahí dentro. Mientras tanto, también me voy a ir acercando. Mientras tanto, también me voy a ir acercando. Aunque en el interior yo pierdo con la franco. Vale, ya tengo tres movimientos con este. Voy a ganar movimientos en la siguiente opción. Vamos a intentarlo. No sé cuántas veces hemos recargado de manera manual, ¿eh? Pero sería importante verlo. Se quedan ahí los notas escondidos para que nosotros hagámoslo en movimiento. Vamos a intentarlo. Nos ponemos ahí a bocajarro para reventarlo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Con este me voy a acercar y lo voy a reventar. Que yo creo que puedo, efectivamente. Y ya, focuse a los de atrás. A tu casa. El D4 se queda ahí en aquella posición. El D4 se queda aquí. Yo creo que puede pegar un par de tiritos. No hemos recargado todavía ninguna vez, ¿eh? No creo que entrase. Pero bueno, si entrase le voy a plantar ahí una defensa. Una guardia. Y aquí realmente no me vale de nada, tío. Sería un movimiento y defender. Guardián. Vamos a ver qué hacen ellos. Vale, uno menos. Y el del fondo es el que me preocupa. Pero si se mueve para adentro... Vale, no. Hay que ir a por él. Es un franco. Es un franco y no se quiere mover. Así que... No hay problema. Allí... Podría mirar el archivo, pero no lo voy a mirar porque quiero coger, ya que estoy aquí, esta épica. Voy a acabar el turno. A ver de qué están hechos. Otra cosa es que haya que escaparse, que sería una putada. Pero en principio, ya que estoy ahí, voy a coger esa épica que era una tontería no cogerla. Vamos a abrirlo. Y ahora que veo la posibilidad de que escapemos automáticamente, tengamos que escapar. Si escapamos automáticamente, la leche. Si no he perdido ahí un turno. Ah, pues mira, encima me he acercado. Hemos tenido ahí un... Hemos tenido ahí suerte, entre comillas. Porque nos hemos acercado. Oh, 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 oh. Un momento, bro, porque la hemos liado muchísimo. La hemos liado pardísima, tío. La hemos liado pardísima, tío. La hemos liado pardísima, tío. No me jodas, loco. Puede que muera este, ¿eh? Bueno, puede que muera, ¿no? Puede que me reviente. La hemos cagado, tío. Pensando que no habría tantos enemigos y caerían ahora. Vamos a intentar curar durante tres turnos al otro. Que es la que me da a mí que va a poder liarla. Que van todos, van a ir todos para allá. Me van a reventar, ¿eh? Como vayan llegando todas las larvas, estoy caos. Estoy reventado. Vale, van a venir a por nosotros, perfecto. Eh, uf. Hay que curar de allí, ¿vale? Hay que tirar una granada aquí ya. No me importa, vamos a ir ya. La huida... La huida la vamos a hacer casi... Sí, sí, tiene razón. No sé qué haré. No podría seguir trabajando con la CGO... Con... Mejor no pensar en eso todavía. Vamos a intentarlo. Un milagro. Y después, resolvemos lo demás. Vale. He fallado. Eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Primero. Esto. Curación a todos. Ya. ¿A quién le apetece matar larvas? La franco tiene que ir dando uno a uno a todos. Vale, vamos por ahí. Limpieza de por lo menos... Cuatro o cinco. Objetivo derribado. Adelante. Disparo definitivo. He derribado a morir. Esto no voy a conseguir más inmediaciones. Esto lo vamos a tirar ahora. Vamos a hacer una cosa. Este por aquí. Este por aquí. Vamos a guardar el 100% de los... Vale, 95%. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Que es lo que más preocupa. ¿Cuántos movimientos... ¿Cuántos le quedan? Le quedan dos, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa. Espera. Recarga, vale. Pues vamos a intentarlo. Vamos a hacer esto. Vale, y le doy a mi compañero, tío. Soy gilipollas. Y mato a mi compañero otra vez, tío. Vaya tela, vaya tela. Me la voy a jugar y me voy a quedar ahí. Me la juego. Ay, Dios mío. Qué putada. Ese por ahí recupera vida. Es impacto parcial. Y ahí se queda en medio expuestísimo. Bueno, voy a intentarlo. Ok, ¿qué? Ese no me preocupa porque ahora tendrían que cambiar la ubicación, efectivamente. Vale, eso. Ahí lo hemos hecho bien con ese. Con el explorador. No hay nada estimulante. Mira, me voy a poner... No, no me puedo poner ahí, tío. Voy a recargar. Porque me ha salido al final mal, tío. La jugada anterior. No hay nada estimulante. 100%. 100%. 100% pero no lo mata. 76%. Le lo dejamos crítico. Vale. Ahora si viene... Lo que yo digo. Aquí uno. Da acciones extras al personal. Vuelve a tu agujero. Tome. Oh. Bueno, vale. Lo dejamos ahí en una quinta. Nada. Esto no me importa que me den un pequeño golpe. Un tiro. Bueno, pues como es un tiro, voy a arriesgarme. Voy a quitar uno del medio, por si acaso. Nada, solo queda uno. No importa. No. Voy a ponerme aquí. Voy a intentar darle ya a este. Bueno, de aquí. Jurado. Y ahora que me queda el franco que voy a pasar ahí de esa larva. Que no me importa. Vale. Y si la larva quiere venir, pues que venga. Voy a intentar matarlo. Por si nos diera experiencia. Última ronda. No tengo balas. Un poquito de mala suerte, ¿no? Que hemos tenido ahí. Exploradora a la espera. 10%. Sería un milagro con una escopeta de ahí. Vale. Vale. Voy a tirar la pistolilla. Voy a poner aquí. Voy a... Por coger un poquito de experiencia, ¿eh? Hemos tenido también... Hemos tenido también un poquito de mala suerte, ¿eh? Ahora sí. Pues perfecto. GG. Tienes que leer esto. Sainz. Paciente cero. Todo es cierto. Sid decía la verdad. Vale. Pues ahora supuestamente desbloquearemos a Sid. Lo imagino, ¿eh? No estoy seguro. Pero como todo era cierto... Vamos a verlo. Has leído algo interesante. ¿Qué piensas? Sacar los trapos sucios. ¿Algo que comentar? Díaz. New Hope. Signo para de hablar del tema. ¿Ese nombre te dice algo? Me temo que no. ¿Cuáles son sus coordenadas actuales? Dije que se ocupara del mayor reduro, pero no lo ha hecho. Bueno, he enviado un raven a arrestarlo y traer refuerzos. Bueno, ya iba siendo hora. ¿Coordenadas enviadas? Enviando raven. Y Díaz. Ha sido una misión complicada. Para todos. ¿Por qué diablos le has dicho dónde estamos? Va a enviar un escuadrón de exterminio. Prescott puede enviar a quien quiera. Cuando lleguen a la cima de esa montaña. Ya no sabremos quién. Eres más sigiloso de lo que esperaba. A la mierda con la CGO. Preparaos para ir. Hostia, que manda el martillo del alba. What the fuck? Ya te lo advertí. Bueno. Prescott cree que estamos muertos. Genial. Una distracción menos antes de volver a la misión. Matar a Ukon. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacer eso? Su curación. Puedo desavisarla. ¿Y nos lo estás diciendo ahora? A ver. Antes no quería matarlo. Escúpelo. Ucon está súper potenciando su curación, ¿verdad? Pues los doctores de New Hope tenían un asen la manga al gas hipostálico. Bloquea por completo el proceso de curación. Sé cómo crearlo. Y tú puedes convertirlo en un arma. ¿Tienes un plan mejor? ¿Tienes un plan mejor? ¿Tienes un plan mejor? Matamos a Ukon. Y punto. Si quieres abrir los ojos a los de Echira, hazlo en tu tiempo libre. Sabes que no vamos a volver a Echira. Joder con Mikaela, ¿sabes? Pues me está gustando mucho la historia, ¿eh? El rumbo que está cogiendo y todo, ¿eh? ¿Cómo han tirado ahí el martillo del árbol, el cabrón? Está claro, chaval, que iba a hacer algo, pero no me esperaba que iba a tirar un martillo del árbol. Me he quedado loquísimo, compadre. Loquísimo. Vale, ha recibido una ficha de reinicio. Perfecto. Vamos a reclamar las cajitas. Catillo sensible. Vamos a dejar equipado al personal. Rango de movimiento. Vale, perfecto. Misiones. Uf, ya hay que hacer de tres entre legendarias. No sé yo si poner las secundarias, las grabaré, pero ya veré que hago si las subo, ¿no? Porque es un rollo que os comáis las secundarias. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ir equipando. Vamos a ir equipando, a ver, fuertemente. Vale, ahora mismo cuando esta unidad dispara, mientras está en guardia, consigue más 20 de daño. Vale, no me interesa, no lo voy a cambiar. Hay un peto que se puede cambiar. Ahora mismo tenemos 7 de evasión. Cuando esta unidad ejecute un enemigo, recupera, madrid de salud. El disparo de enemigo en guardia, esta unidad disminuye, cincuenta de unidad. Todo este daño es fringido, reducido por esta unidad, aumenta, aumenta. No, no me interesa ahora mismo este cambio. Este cambio ahora mismo no me interesa. Al principio del turno, el tiempo de reutilización de las habilidades aleatorias tiene... Uh, esta es muy buena. Esta es muy buena, sí señor. Pues sí, sí la voy equipar al final. El daño que dispara, vale. Vamos a... Seed Redburn, vamos a... A ver si podemos ponerle... Cuando esta unidad utiliza la habilidad de disparar, consigue un 20% de probabilidad de disparar de nuevo. Cuando esta unidad utiliza la habilidad de disparar, consigue un 15% de probabilidad de esperar el mismo objetivo otra vez. Este efecto no tiene lugar si el arma no cuenta con la munición necesaria. El segundo disparo consigue un 100%. Uf, me quedo como estoy. Me quedo como estoy. Va a dar mucho daño, pero no tiene pasiva. Y aquí bajaría todo. Consigue esta unidad de disparar, 15% de probabilidad de recibir una acción. No me interesa ahora mismo eso. No me interesa eso ahora mismo. Así que... Nos quedamos como estamos. Y nada, a lo próximo nos iremos a misiones secundarias. Ya os cuento si os subo directamente una principal o subo secundaria. Porque ya hay de 3 en 3 secundaria, ¿vale? Así que... Habrá que subir el nivel para llegar... Tech chetadísimo al final. Y bueno... Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, gente. Y ya sabéis, no lo digo nunca. Pero si no estáis suscritos, suscribíos, compartíos y dadle a like. Que a mí me ayuda muchísimo para el canal. Muchas gracias a todos. Adiós.